Faltan pocos días para que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato de gobierno. Ante esto, sigue trabajando arduamente, supervisando e inaugurando obras por todo el territorio nacional, cumpliendo compromisos que hizo con los pueblos de México. El día de hoy, el presidente y la presidenta Claudia Shemba inauguran una de las carreteras que por muchos años el pueblo estaba pidiendo y hoy se le hace realidad a los habitantes del estado de Oaxaca y Guerrero, lugar donde beneficiará esta nueva vía de comunicación. La carretera federal Las Cruces Pinotepa Nacional, México, en su tramo Las Vigas, límite con el estado de Guerrero y Oaxaca, se concluye esta nueva carretera con una inversión total de 5.436 millones de pesos. El pueblo de Oaxaca y Guerrero están muy agradecidos por ver que el gobierno ha cumplido una vez más con este compromiso. Y de igual manera, con los caminos artesanales que siguen avanzando por todo Oaxaca, Guerrero y otros ocho estados de la república. Con la danza de los diablos, reciben al presidente y a la presidenta en esta inauguración. ¡Veamos! Antes de seguir construyendo el crecimiento del estado de Guerrero, hoy inauguramos la modernización y ampliación de la carretera federal Las Cruces Pinotepa Nacional, México 200, en su tramo Las Vigas, límite con los estados de Guerrero y Oaxaca. Antes teníamos una carretera muy reducida. Con la modernización viene la ampliación a, se podría decir que al doble de lo que teníamos antes. Nos benefició con la colocación de rampas, reductores de velocidad para la seguridad de los peatones. Con el objetivo de impulsar la economía del país y del estado de Guerrero, la carretera Las Vigas, límite con los estados de Guerrero y Oaxaca, facilitará el acceso a servicios esenciales como salud y educación, mejorará la conectividad entre las comunidades, fortaleciendo el crecimiento local y potenciando el crecimiento económico de la región con la conexión intermodal. Y la reducción del tiempo en movernos de un lugar a otro. Darles las gracias a la SCT, darles las gracias al gobierno estatal, al gobierno federal. Además, con el objetivo de seguir acercando a las comunidades de la montaña de Guerrero, con el programa de caminos de mano de obra, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, apoya a los municipios con mayor riesgo y marginación. En tiempos de lluvia, mucho lodo, se desbarranca, se estaba feo, pues estaban pésimas con mis sonidos. Antes no se sabía nada de estos caminos, los artesanales, gracias a Dios que llegó en Guerrero, de repente que es una obra grande para el pueblo, pues antes no estaba así y ahora ya marca la diferencia. Se ha ayudado mucho, también generó empleo para la misma comunidad en su momento. Pues toda la gente está contenta, pues, de que ya hay camino, o sea, ya no, hasta ya no te ensucias y puedes ir caminando de aquí para allá. O sea, está muy bien. Le agradecemos al Presidente por vivir esto, que es un buen trabajo. Ya no sigo apoyando que no se olvide de discriminar, de discriminar, porque hemos estado discriminados, podría decir, con los gobiernos interiores. Ha habido mucho beneficio, gracias también a ellos. Al día de hoy se han concluido 94 caminos de los 139 que se tienen contemplados. Actualmente se trabaja en los 45 caminos restantes. Esto equivale a una meta total de 682 kilómetros y una inversión de 3.254 millones de pesos. Con obras como estas en el estado de Guerrero III, mejorando la calidad de vida de las y los habitantes, así como el crecimiento del turismo y la economía en la zona. Hoy México está más y mejor comunicado. Misión cumplida. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángeli Juliet Ramírez Mariche. Hoy me siento dichosa de estar dirigiendo estas palabras a dos grandes personalidades. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. La danza de diablos, la perla dorada de este municipio, los deleitará con su baile y algarabía. Presidente AMLO, esta negra de la armónica le quiere decir una cosa. Que estos diablos le bailan de todo corazón para agradecer la invitación. Pero la minga viene para casarse con usted y le deje la pensión. Presidenta Claudia Sheinbaum, ahorita se encuentra en la Costa Chica, Tierra Hermosa. Inspiración del artista, pues se van ilusionados todo aquel que lo visita. Como capullos en flor, sembraditos en talapas, son toditas las mujeres del bello Guajinicuilapa. ¡Hurra diablos! Gracias. 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 Gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. A nuestra gran gobernadora, Evelyn Salgado, a los presidentes municipales, a todo el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador. esta transición entre un gobierno y otro es histórica por mucha razón la primera, la generosidad del presidente de invitarme a recorrer el país con él para ver las acciones, los programas, las obras que se han desarrollado en estos casi seis años también es histórica porque somos parte del mismo proyecto de transformación cuando estuve aquí en Guerrero en la campaña decía que se trataba de darle continuidad a la cuarta transformación de la vida pública porque estamos viviendo una revolución pacífica una revolución de las conciencias pero también un cambio profundo en la vida política de nuestro país y entonces dije que era continuidad y hoy vengo aquí con ustedes a la Costa Chica de Guerrero a comprometerme a darle continuidad al legado del presidente Andrés Manuel López Obrador ¡Felicidad! 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 digo que es continuidad porque somos parte de un movimiento de un movimiento que ha luchado desde hace años. Y este movimiento ha cambiado la historia de México. Continuidad porque vamos a seguir gobernando con los mismos principios, con las causas que dieron origen al movimiento y que no se han traicionado. La primera, por el bien de todos, primero los pobres. Vamos a seguir gobernando con esa máxima, con ese principio. La segunda, no va a regresar la corrupción. Vamos a seguir gobernando con honestidad, porque el recurso del pueblo es del pueblo de México, de nadie más. Y la tercera, que somos servidores públicos. Eso quiere decir que quienes nos eligieron nos dan un mandato que dice con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Nada. Esos son legados del presidente y los vamos a seguir desarrollando. Vamos a seguir gobernando con esos principios. Pero además, vamos a darle continuidad a los programas y a las acciones del presidente. Vamos a continuar con la pensión universal a los adultos mayores. Vamos a continuar con las becas a las y a los jóvenes de preparatoria. Vamos a continuar con el apoyo a las personas con discapacidad. Vamos a continuar con el programa Sembrando Vida. Con el apoyo al campo, los fertilizantes gratuitos. Vamos a continuar con el apoyo también para consolidar el IMSS-Bienestar. Para que todos los médicos, enfermeras tengan su base, su reconocimiento y que fortalezcamos el acceso a la salud en Guerrero y en todo nuestro país. A seguir fortaleciendo el acceso a la educación preparatoria, universidades. A darle continuidad a la reactivación de Acapulco después de López. Pero no solo vamos a darle continuidad, que ya sería bastante, sino que vamos a avanzar con la transformación. Vamos a hacer al menos tres programas adicionales. El primero, el apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. ¿Por qué a las mujeres? Pues porque, aunque no debería ser así, ¿quiénes somos las que hemos cuidado de los hijos? Siempre. ¿Quiénes cuidamos del hogar? ¿Y cuándo se ha reconocido ese trabajo? Pues como llega una presidenta mujer, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Vamos también la beca Benito Juárez para los niños y las niñas que estudian en escuela pública. No solamente para algunos, sino para todos los que estudian en preescolar, en primaria y en secundaria. Porque está bien que exista la educación privada, pero el gobierno tiene la obligación de atender la escuela pública, porque además es la mejor de todas las educaciones. Y recientemente anunciamos otro programa. Así como vamos a fortalecer el IMSS-Bienestar, a consolidarlo, a hacer realidad la atención a la salud de manera gratuita y los medicamentos, vamos a tener enfermeras, médicos, médicas, que vayan casa por casa. Es decir, van a ir a las casas a ver qué problemas de salud tienen y si hace falta llevarles los medicamentos gratuitos hasta su casa. Es lo adicional a todas y todos los adultos mayores. Y vamos a seguir construyendo caminos artesanales. Nos vamos a poner de acuerdo con Evelyn, con la gobernadora, para ver la continuidad de estas carreteras, además de llegar hacia el Estado hermano de Oaxaca e irnos hacia la Costa Grande también, por toda la carretera, vamos a seguir comunicando a todos los municipios de la Costa Chica. Es decir, vamos a darle continuidad a lo que yo llamo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y ese nombre se me ocurrió un día cuando ganamos la encuesta de nuestro movimiento que el presidente me dio el bastón de mando del movimiento, como se hace en los pueblos originarios. Y ese día recordé un momento cuando él fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y yo era secretaria del Medio Ambiente, que me llamó un día y me dijo, ayúdame a construir, a coordinar la construcción del segundo piso del periférico, que quedó ahí como un segundo piso gratuito en la Ciudad de México. Y cuando me dio el bastón de mando, pensé, no me toca, nos toca a todos y a todas construir el segundo piso de esta Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Cierro con esto. Cuando el presidente cerró su campaña en el 2018, en el Estadio Azteca de la Ciudad, tuve el privilegio de tomar la palabra. Y entonces dije que estaba segura que el presidente iba a ganar y que íbamos a entrar a una nueva era, a una nueva historia de nuestro país. Y dije, lo recuerdo bien, que el presidente en su camino por todos los municipios del país se había ganado el corazón del pueblo de México. Y hoy puedo decirles, caminando con él en esta transición histórica, que estamos caminando, estamos recibiendo al mejor presidente que ha tenido nuestro país, que se ha ganado todavía más el corazón de su pueblo, que es una enseñanza, que es un privilegio caminar con Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva Coajinico y Lapa! ¡Que viva la Costa Chica! ¡Que viva Guerrero, donde la patria! ¡Que viva México! 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 Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Coajin, de pueblos, comunidades, ejidos, municipios de la Costa Chica. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Estamos terminando nuestro gobierno y quiero compartir con ustedes mi estado de ánimo. Quiero decirles, ya ven que mi pecho no es bodega y que siempre digo lo que pienso. Bueno, quiero decirles que estoy muy contento. Muy contento. estoy bien desde hace años, hace un poco más de 10 años me dio un infarto, pero la ciencia y el creador me sacaron adelante. pero últimamente por cuestiones de la naturaleza pues me he venido deteriorando la carrocería ya no es la misma pero hace como dos meses me pusieron un motor nuevo porque se pudo constatar de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada pudimos dejar de manifiesto que para transformar una realidad de injusticias de opresión para que se dé un cambio verdadero una transformación se necesita el pueblo el motor del cambio es el pueblo y eso es lo que quedó de manifiesto ese es un legado si queremos transformar no le demos nunca la espalda al pueblo y hay no solo que respetar al pueblo hay que tenerle mucho amor al pueblo y eso es lo que nos permite enfrentar cualquier adversidad cualquier problema enfrentar a los potentados a los que se sentían dueños de México con el respaldo del pueblo el pueblo no traiciona el pueblo es leal que viva el pueblo por eso me da mucho gusto estar con ustedes al final de este gobierno estoy contento también porque imagínense por primera vez en la historia y esto lo vemos como algo que se lo lleva el viento o que entra por una oreja por un oído y sale por el otro pero no es cualquier cosa imagínense lo que estamos viviendo para contarlo demostrado porque no se sabe mucho de antes de la época prehispánica a eso me voy a dedicar ahora este a investigar cómo era la sociedad en la época prehispánica antes de que llegaran los europeos y me voy a dedicar a eso porque tengo una hipótesis creo que lo mejor que tenemos los mexicanos hoy viene de ese entonces del México profundo pero lo tengo que probar técnica científicamente bueno lo que sabemos que nos consta porque hay de información son pruebas documentales que durante la colonia 300 años desde que nos invadieron los europeos los reyes de España mandaban a gobernar a lo que entonces se llamaba la nueva España a virreyes nunca en 300 años en tres siglos en tres siglos se tomaron la molestia de venir a visitar a la nueva España nunca vinieron de Europa de la corona la monarquía española nunca en 300 años puros virreyes 300 años y en los estados y en los estados esos virreyes nombraban los alcaldes mayores que es como los gobernadores de ahora nada más que nosotros los elegimos y en aquel entonces los designaba 300 años luego viene la independencia porque guerrerenses como Vicente Guerrero y otros independentistas antes dos curas buenos rebeldes Miguel Hidalgo y Costilla José María Morelos y Pavón los padres de nuestra patria lucharon no sólo por la independencia sino por la justicia Hidalgo fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud y fíjense porque es el padre de nuestra patria quien consuma la independencia diez años después 1821 Iturbide pero no se le reconoce a Iturbide porque Iturbide quería la independencia para ponerse la corona Hidalgo luchaba por la independencia pero fundamentalmente por la justicia y por eso los poderosos de su época no se lo perdonaron lo asesinaron le cortaron la cabeza y en escarmiento exhibieron su cabeza diez años en la plaza principal de Guanajuato es hasta que se logra el triunfo de la independencia 1821 que se quita la cabeza de el cura Hidalgo el padre de nuestra patria y luego Morelos que también estaba por la independencia pero por la justicia él escribió aquí en Guerrero el documento que se conoce como los sentimientos de la nación se lo dictó Andrés Quintana Roo y le decía usted que es hombre de letras ponga ahí que se eleve el salario del peón fíjense unas cuantas palabras y tan claro que se eleve el salario del peón decía Morelos a Quintana Roo ponga ahí que seduque al hijo del campesino y al hijo del barretero igual que al hijo del más rico hacendado ponga ahí que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte ese era Morelos y los sentimientos de la nación cuando ya se pensaba que la causa estaba perdida porque también a Morelos lo asesinan surgen otros dirigentes surge Vicente Guerrero y otros luchadores por la independencia y eso que es algo muy sabido por México por todos los mexicanos muy conocido en Guerrero la frase de la patria es primero es bellísima porque se cuenta que estando Guerrero en un campamento independentista luchando contra los realistas llegó su padre ya mayor y le dijo que venía de parte del virrey de España y que le ofrecían ayudarlo dinero le dijo el papá mira cómo está tu familia en qué situación está por qué no aceptas la propuesta del virrey de dejar las armas y de ahí viene la frase porque le dice no padre no voy a traicionar la causa que defiendo y se voltea y con sus hombres más cercanos le dicen ese anciano es mi padre y me vino a hacer este planteamiento y les cuenta y saben que les que le dije a mi padre con mucho dolor que la patria es primero entonces por esa decisión se logra la independencia y el primer presidente de México después de la independencia fue Guadalupe Victoria que luchaba junto con Vicente Guerrero y él gobierna de 1824 a 1829 que eran periodos de cuatro años antes no de seis pero es el primer presidente de México hace 200 años de la primera república federal fíjense 300 que eran puros virrey y 200 del México independiente puros presidentes y ahora por primera vez en 500 años en cinco siglos una mujer presidenta les parece poco no es un momento estelar en la historia de nuestro país los que nos tocó vivir algunos que no tenían convicciones firmes o no estaban acostumbrados a luchar cuando nosotros este estábamos buscando el cambio y nos hacían fraude y volvíamos y algunos decían no se va a poder porque las cartas están marcadas los dados están cargados y nosotros seguíamos perseverando hasta que se logró y se dio este cambio este cambio tan importante con el esfuerzo la participación de mucha gente millones porque no es una vanguardia no es un grupo de dirigentes mujeres y hombres es todos los pueblos de México no es cuaji nada más no es Markelia es Metlatono es Tlapa son todos los pueblos de la Costa Chica todos los pueblos de Guerrero todos los pueblos de México así es nuestro movimiento imagínense que hay 300 distritos electorales federales 300 distritos electorales federales en todo el país y el 85% lo ganó este movimiento entonces fue un gran triunfo y estoy contento porque quien va a sustituirme a quien le voy a entregar la banda presidencial es una mujer excepcional se los digo ya no tengo yo necesidad de hacerle la barba a nadie una mujer con muchas convicciones tiene experiencia tiene experiencia es honesta y le va a dar como se ha comprometido además por convicción continuidad a la cuarta transformación de la vida pública de México van a van a todos los programas de bienestar y se van a mejorar porque va a continuar el programa de adulto mayor va a haber aumento porque todos los programas de bienestar tienen que ir aumentando aunque sea la inflación no pueden aumentar menos de la inflación y ya van a quedar todos establecidos en la constitución son derechos constitucionales entonces no se pueden quitar pero no solo es eso Claudia dice a ver va la pensión a los adultos mayores y que vayan los médicos las enfermeras a verlos a sus casas qué va a pasar el que esté enfermo hasta va a sanar porque va a llegar la doctora el doctor la enfermera no a ver el adulto mayor porque creen que yo ya también voy de salida porque después los hijos los nietos ya no quieren escuchar mucho a los adultos mayores esa es la verdad nos quieren mucho pero un rato porque ya empiezan a decir ya es que ya mi abuelo ya este repite y repite y repite y es lo mismo este porque traen su propia agenda entonces muchas veces el adulto mayor lo que quiere es ser escuchado y de repente llega toca la puerta una enfermera una doctora o un doctor vengo a verle a ver como está usted ve como está la presión y la plática no y este con eso con eso hasta sanan porque muchas veces lo que enferma es la desatención y el olvido entonces ese es un gran programa muy humano de la presidenta el que se visite a los adultos mayores en sus casas y por ejemplo en el caso de las becas estamos entregando 12 millones de becas pero en el nivel de educación básica preescolar primaria secundaria no era universal nada más es preparatoria si es para todos son 5 millones que reciben becas pero preescolar primaria secundaria solo para los más pobres ahí si este se entregan estas becas pero ahora la presidenta ha decidido que va a ser universal todos los que estudien preescolar primaria secundaria en escuelas públicas van a tener su beca eso es también muy importante y lo otro que las mujeres de 60 a 64 años van a tener también su apoyo yo nada más me doy cuenta que nos aplauden pero las mujeres le aplauden más a Claudia ya me di cuenta estaba yo como se dice en el béisbol estaba yo fieldeándole nada más este pero vamos a tener una muy buena presidenta y agradecerles a todas las autoridades hay que continuar ya Claudia lo sabe con los programas artesanales artesanales eso ayuda mucho con el apoyo de presidentas y presidentes municipales y este terminar todos los caminos ya saben ustedes que en el gobierno anterior se dieron unos contratos de mantenimiento pero se les pasó la mano porque les daban 10 mil millones para mantener como 10 carreteras y ni siquiera se comprobaba si le daban mantenimiento y había que pagarles 10 mil millones al año hablamos con esas empresas y se les dijo es mucho no queremos quitarles el contrato pero vamos a que aporten y empezaron a entregar mil millones de pesos al año esos mil millones son para la montaña de Guerrero cada año para caminos y ahora que nos pararon en la carretera por un camino de Hualapa para acá que fue un compromiso ya también Claudia dio instrucciones para que se licite ese camino y yo opino que se tome en cuenta a las empresas que trabajaron en la ampliación de esta carretera porque cumplieron y que se haga la licitación todo legal pero si ya tienen aquí maquinaria y van a licitar ese camino pues que se les invite a estas empresas además como un reconocimiento porque cumplieron y mi reconocimiento a Jorge Nuño que es el secretario de comunicaciones a todos los ingenieros de comunicaciones ya nada más que en los dos meses que nos faltan este venimos ahora porque tenemos que inaugurar muchas obras y terminar con programas y estamos visitando juntos todo el país y nos tocó ahora estar acá con ustedes que nos da muchísimo gusto pero les faltan dos meses entonces todavía le van a dar otra pasadita al camino las banquetas que quede al cien al cien este bien hecho y fíjense que ya con este camino ya Claudia anunció de que sigue la ampliación hasta el estado vecino hermano de Oaxaca Puerto Escondido esta carretera va a ser muy importante y Claudia tiene también ya lo dio a conocer el programa de mantener el camino desde Puebla de Izúcar de Matamoros a Tlapa y de Tlapa a Marquelia eso va a ayudar mucho porque la Costa Chica tiene playas muy bellas ayer nos quedamos a dormir anoche y tiene mucho potencial turístico esta Costa Chica tiene agricultura miren los mangos esos la empacadora mira y tiene sembrando vida y tiene ganadería y turismo entonces si tiene mucha posibilidad para el desarrollo futuro para los que vienen detrás de nosotros nuestros hijos y nuestros nietos yo mucho gusto la verdad estar aquí con ustedes está también con nosotros mi amigo Andrés Manzano saben porque lo recuerdo mucho en especial porque en ese entonces estaba como dicen los jóvenes estaba cañón llegábamos a los pueblos y no bueno antes cuando empezamos allá en mi tierra llegábamos a los pueblos 5 10 y con el aparato de sonido ahí hablando y hablando y hablando así empezamos y subiéndonos a los camiones urbanos para entregar volantes y ir convenciendo de que era importante el cambio y saben en esencia también que es el cambio en nuestro país acabar con la corrupción porque México es un país rico con pueblo pobre y eso se debe a la gran corrupción que imperaba decía un paisano mío don querubín Fernández decía Tabasco tiene todo hay de todo pero se lo clavan todo ese es el problema se acaba la corrupción y alcanza el presupuesto no hace falta ya se demostró aumentar impuestos no hacen falta gasolinazos el gobierno nuestro es el que menos ha aumentado el precio de la gasolina al contrario ha bajado el precio de la gasolina el precio del diésel el precio de la luz es el gobierno que menos se ha endeudado saben que desde Echeverría no se había visto de que el peso mexicano se fortaleciera como ahora cada sexenio se devaluaba el peso ahora nuestra moneda el peso es la moneda más fuerte en el mundo con relación al dólar ¿por qué? tenemos un super peso y está llegando inversión extranjera como nunca bueno porque confían en México ¿y en qué confían? confían bueno en el pueblo porque el pueblo de México es mucha pieza uno de los pueblos más trabajadores del mundo ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes que se van a buscarse la vida pues nos están enviando 63 mil millones de dólares al año eso es lo que envían a sus familiares los migrantes si fuese el pueblo de México un pueblo flojo un pueblo indolente no saldría adelante en ninguna parte cuando se van los migrantes a Estados Unidos a los que más prefieren los empresarios de Estados Unidos como trabajadores es a los migrantes mexicanos pueden haber migrantes de todas las partes del mundo y los más deseados son los mexicanos que por cierto ya van a tener también un diputado federal migrante de la costa chica no me gusta decir apodo pero no me acuerdo de su nombre es Cheto así este se le conoce y ya desde aquí le mando a decir a Cheto de que se venga a trabajar acá a defender a la gente que no esté allá este sentado en las sillas esas que ponen muy cómodas en la Cámara de Diputados y luego más cómodas todavía más muelles un sillón en la Cámara de Senadores y en una de esas los van a agarrar dormidos y le van a tomar una foto entonces mejor que se venga para acá además aquí no hay calor aquí está todo es el paraíso terrenal bueno que viva Cuaji que viva Guerrero viva México viva México viva México es el paraíso Gracias por ver el video.